La Alianza Rebelde pensaba que podía ocultarse en Hoth, pero nadie puede escapar de las garras del Imperio. Preparaos para el asalto. Debéis tomar una posición rebelde para que podamos seguir. ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Ahhh! 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 Con Lord Vader aquí, la victoria está asegurada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estas posiciones se deben asegurar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Lonfader está aquí! ¡Redoblad vuestros esfuerzos! ¡Suscríbete! 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 Siempre sobreviviré. He matado a muchos. Estas defensas. Hemos socavado sus fuerzas. Mío. Cuidado. Ríndete. Hemos erradicado la presencia rebelde en Horde. Y la alianza está seriamente debilizada. Lord Vader estará complacido. Ríndete. Ríndete. Señor. Gracias.